vamos a ver cómo trabajar el suavizado de las geometrías por ejemplo tengo tres cubos si yo lo di a la tecla 3 se verá el suavizado y lo que quiero es trabajar que algunos de los ángulos si quedes con más dureza entonces vamos a ver cómo hacerlo de varias maneras por ejemplo voy a coger este de aquí del medio bueno vamos a hacerlos de otra manera voy a coger este y voy a empezar a hacer cortes con la herramienta multicat y lo que voy a hacer es hacerlos estos cortes cerca de el lado que yo quiero que tenga más dureza por ejemplo fijaros que acaba de hacer un corte aproximado bastante cerca de este la de este lateral cuando lo dio al 3 ya esta forma ya está más recta así podría continuar por ejemplo si quisiera que tuviera estas dos caras también de esta dureza fijaros que ya voy consiguiendo que no es eso hice para modificar esta dureza pues este corte si me lo voy llevando lejos de la zona de la cara que quiero que no deforme fijaros cómo puedo ir modificando esta dureza llevar cuidado porque cuando estamos en modo 3 si yo muevo hacia la derecha puede ser que me esté pasando claro que yo cuando estoy aquí se ve mal y es porque me estoy pasando de del corte final de la última cara entonces llevar cuidado con eso cuando estamos trabajando en modo servicio vale y así pues podríamos seguir viviendo ajustándolo aquí y aquí y tendríamos pues ya mucho más solizado vale otra forma sería utilizar la herramienta de bebe bebe lo que hace es qué te hace estos cortes para hacer redondez en algunos en aristas o en las esquinas no y bueno esto se puede trabajar de varias maneras por ejemplo si lo queremos dar como estos cortes que habíamos hecho aquí así la vista como estos cortes que teníamos hecho aquí pues esto te lo hace con la herramienta bebe lo automático yo le doy vale me sale esta herramienta y fijaros que ya me hace estos cortes pero lo que yo le puedo indicar es la distancia de estos cortes y cuántos segmentos quiero esto es más o menos al cielo lo que habíamos hecho pero la única diferencia es que fijaros en esta esquina tengo esta forma con 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 cubo cubos a un plano de cuatro cara de cuatro vértices aquí tengo otro y arriba otro en cambio aquí la esquina vale que los tenemos pero tiene ya una forma como más redondeada si le doy el 3 veo este suavizado así esto se puede cambiar activando o desactivando lo fijaros que ahora ya se queda exactamente igual que teníamos el otro y cambia un poco la forma esto según con que estéis haciendo pues modificarlo porque puede ser que es a formas en las esquinas un poco extrañas el segmento me hace este triángulo y cuando lo desactivo ya no me hace este triángulo solo podemos poner un segmento para la cantidad de dureza vale pero además voy a dejarlo en uno tenemos otra forma de poder trabajar esto bien bueno una cosa que no he dicho voy a darle para borrar este corte de bebel vale esto lo voy a poner a cero vale y así yo lo tendría voy a borrar la historia en un momento porque esta herramienta además de si lo trabajamos haciendo la geometría completa hace el corte en todos pero si sólo me interesa que esté en este lado red bebel pues fijaros que el corte sólo me lo va a hacer ahí fijaros que en este caso sí que quizá así se vería mejor fijaros que ya tenemos esta forma si recordamos voy a quitar aquí para dejar la misma forma y vamos a ver las diferencias entre trabajar de una manera o otra aquí simplemente hecho un corte y aquí hemos hecho el bebel pero fijaros que aquí esto me lo modifica esta forma y más o menos tenemos la misma forma quizá este vamos a ver esta opción fijaros que tenemos la misma forma pero aquí tenemos un corte más fijaros que tenemos este corte voy a separarlo un poquito para que tenga más o menos la misma forma pero de esta manera lo que se nos ha hecho es como esta extrusión de la este corte interno que esto también lo podríamos hacer haciendo un extrude y con un a ver con un offset así ya lo tendríamos y fijaros que tendríamos la misma forma hemos llegado de distintas maneras vale pero ahora hay otra forma más y es a través de una herramienta que lo que hace es simplemente le vamos a indicar este suavizado que se haga más o menos sin hacer ningún tipo de corte vale eso lo tenemos control aquí en vale crystal crash tool vale si le damos nos va a decir que tenemos que seleccionar con el botón del medio del ratón la lista que yo quiero entonces voy a seleccionar esta perdón esta con el botón izquierdo y luego con el botón del medio del ratón pincho y arrastro hacia arriba no sé si es hacia la derecha fijaros que se ha puesto de este color como macroso bien bien si yo ahora me pongo en modo objeto fijaros veis si yo le doy al suavizado obtengo otra vez esa forma sin tener que hacer ningún corte si nos vamos al al historial tenemos aquí el nodo pero vale podemos remover esta selección pero si nos vamos a ver aquí por aquí tiene que estar esta opción a ver si lo encuentro vale aquí en edge crash esto lo que hace es la selección de los vértices que hemos seleccionado veis que tenemos este fijaros que cuando yo lo selecciono aquí me sale el vértice que es aquí pone que es el 3 el 5 el 1 y el 7 y fijaros que tenemos lo mismo bueno y el 11 tenemos 1, 2, 3, 4 y con un valor de suavizado podríamos decir ese suavizado en 4,7 vamos a ponerlo a bajarlo a 1 le doy al 3 y fijaros que suaviza pero ya menos voy a seleccionar todos y si yo lo bajo lo pongo a 0 no tiene esa dureza y cuando me lo llevo a 4 bueno al máximo fijaros que ya se queda esa forma más o menos tenemos la misma forma que aquí pero sin tener que hacer cortes y es esta una vez que queremos dejar esa forma si borramos el historial ya no tenemos para digamos que en el historial solo lo que guarda es la selección de esos para hacer luego ajustes fijaros que ahora ya no tenemos el nodo para poder modificar este suavizado o al revés endurecer las revistas bueno nada más ya conocemos una nueva herramienta para poder trabajar nuestras geometrías y Gracias por ver el video